Es frío allá afuera y hay que destacar que tenemos varias alertas, como los decíamos, entre ellas, esa vigilancia por helada, lo que significa es que la temperatura durante la madrugada en Palmdale, Lancaster, pudiera estar llegando a los 32 grados, si no es que por debajo de esos 32 grados, cuando tenemos una temperatura en 32 grados, se puede hacer escarcha encima del auto, en las plantas, todo lo que tenga agua puede tornarse en escarcha. De hecho, también a partir de esta noche vamos a ver un cambio en la dirección del viento, vamos a tener un evento de vientos de Santa Ana, por esa razón también hay alerta por fuertes vientos, vigilancia por fuertes ventarrones hacia lo que es la zona montañosa y advertencia por fuertes vientos en la cuenca de Los Ángeles y la costa del condado de Venta.